En el Congreso de la República se llevó a cabo la segunda feria interinstitucional a la que asistieron entidades estatales y privadas interesadas en temas de medio ambiente, recursos naturales y agricultura. Con el fin de incentivar el cuidado del medio ambiente, el progreso de la agricultura y la prevención de recursos naturales, se realizó la segunda feria interinstitucional organizada por la Secretaría General del Senado, la Unidad de Atención al Ciudadano y el Centro Administrativo de Altos Estudios Legislativos, CAEL. Esta feria tiene como finalidad que los congresistas, los funcionarios de UTL y funcionarios del Congreso conozcamos estos tres importantes sectores en la actividad legislativa y en el desarrollo del país, para que ellos puedan conocer qué hace cada entidad y en qué les pueden ayudar, tanto en lo legislativo como en los temas regionales. La feria interinstitucional contó con la participación de la Universidad Agraria. Porque estamos avanzando hacia una nueva definición, hacia un nuevo enfoque del desarrollo rural para Colombia. Creemos que Colombia no es un país viable si no logra el desarrollo del sector rural. En este momento, en el proceso en que se encuentra Colombia, procesos de paz, procesos de reorganización institucional, el sector rural termina siendo tremendamente importante. A la feria asistieron conferencistas especializados quienes dieron a conocer a los asistentes las estrategias de desarrollo sostenibles en cada uno de los temas como medio ambiente, agricultura y recursos naturales. También vamos a compartir diferentes experiencias que hemos tenido con distintos grupos parlamentarios. Tenemos parlamentarios de México, de Perú y de Colombia, que van a explicar cómo ha sido su proceso con los caucus conservacionistas y además van a explicar todo el sistema de medio ambiente en el caso colombiano de México y de Perú. Los asistentes de las diferentes entidades estatales y privadas se mostraron muy interesados y satisfechos con la realización de esta feria organizada por la Secretaría General del Senado de la República. Esto es una gran oportunidad tanto para todas las universidades y todos los asistentes del evento, dado a que nos brinda más una visión holística de todo lo que es objetivos de desarrollo sostenible, que es el boom en este momento tanto para la nación como para las universidades y las carreras, también el tema de agricultura y cómo nosotros como país podemos evolucionar más al desarrollo sostenible.